El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que celebró la decisión histórica de confirmar la Guardia Nacional por parte de los senadores de la República. Es sumar elementos, sumar recursos, sumar voluntades y trabajar de manera coordinada para la paz y a tranquilidad. Fue un hecho trascendente e histórico. Esto permite que nos ayuden en labores de seguridad pública y no se había logrado en años. En su conferencia de prensa matutina, López Obrador indicó que hace un reconocimiento a los senadores de todos los partidos, a los independientes porque, fue un apoyo unánime, algo pocas veces visto, sobre todo, en esta nueva etapa de cambios de transformaciones, de separación auténtica de poderes y democracia. Estamos muy contentos con esta reforma constitucional que esperemos que se apruebe en los mismos términos, sino en unanimidad por mayoría calificada como lo establece la ley para que pase a los estados y se proceda a aprobarse con lo que vamos a tener un marco legal que nos va a permitir crear esta Guardia Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas y con el apoyo especial de la Policía Militar, Naval y Federal. Afirmó que había una situación irregular y no apegada a la Constitución. El Ejército y la Marina ayudaban, pero no como lo establecía la Constitución, por lo que con esta reforma tendrán un marco legal para ayudarnos a la seguridad pública y dar el giro a las Fuerzas Armadas poco a poco. De manera gradual, respetando derechos humanos y el uso prudente de la Fuerza y dando un giro de seguridad nacional. Interior y seguridad pública. En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el primer mandatario acotó que las Fuerzas Armadas no deben tener como el único objetivo la defensa nacional, como ha sucedido en la historia, para defender a México todos. Los mexicanos lo haríamos. Todos los mexicanos como ha sido siempre estaríamos dispuestos a defender a México y ahora lo que nos importa y se necesita es lograr la paz y la tranquilidad en el país y para eso es la gran ayuda de la Participan Legal. Decirles que estamos muy satisfechos con la aprobación de la Reforma Constitucional de la Guardia Nacional.